Par ti, disteis la vida, par ti, no visteis la tu par ti, Dí que es un, no te lo sabes a Dios. Están con el ser, por ti, disteis la vida, par ti, No visteis la tu par ti, dí que es un, porque te amo, Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Que tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Tu amor es alto, el gran mundo, y el santo sobrenatural. Y el saldo sobre la rodada El amor es alto, es profundo Y el saldo sobre la rodada El amor es alto, es profundo Y el saldo sobre la rodada Sobre la rodada Sobre la rodada Porque el amor es alto, es profundo Y el saldo sobre la rodada Porque el amor es alto, es profundo Y el saldo sobre la rodada Y el saldo sobre la rodada Y el saldo sobre la rodada Y donde la iglesia está, ahí está el poder del Señor Hoy en esta noche hermano, queremos aprovechar el tiempo Y recibir a lo que hemos venido, palabra del Señor Yo quiero pedirle a nuestro hermano que vaya pasando por acá Y démosle fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Y dejamos a nuestro hermano con la palabra del Señor Yo te bendiga fiel A su nombre A su nombre ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que vive? Cristo La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad Ahí hay libertad Y sabe una cosa, siempre me encanta expresar esto Que la libertad se expresa, pero también se siente Y es cuando se derrama el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros Amén Dios te bendiga a nuestro hermano Pastor, a nuestro hermano Marlo Gracias por la invitación Es un honor, como él decía, estar en casa Porque somos una sola familia Amén Es un honor estar con ustedes Y lo más importante, hablar de las maravillas De la palabra del Señor, lo grande que viene por Dios Y de lo que Él ha hecho en nosotros Y lo que hará en nosotros Por medio de su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret La Biblia dice que alguien cree, todo es posible Si usted no cree, así va a ser Pero si usted no lo cree, no va a ser Lo interesante de todo esto De que teníamos que creer en el Señor Amén 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 Todos me conocen como José, así me conocen, pero mi verdadero nombre es José Adán Yolá. Cuando yo me lo achilleré y cuando saqué un título, todo el mundo subaba porque era José Adán Yolá y no era José. En sexto grado también pasa José Adán y José Adán ni cuenta se daba que era José. Pero algo que me llama la atención de todo esto, de que en el camino, en el transcurso, la misericordia de Dios ha implantado prevista para nosotros de manera fecha, para sus hijos, cuando creen eso. Porque Él nunca nos ha dejado un mundo desamparado. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41, y adelante, dice así, acomodé que he tomado al Padre, si usted se puede poner de pie, ¿me acompaña? En el libro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús le dijo, No, no te he dicho en cuarenta que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, habló alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyen, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean de que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dígalo conmigo, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, escúchese lo más importante del versículo, y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con penda. Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, Desatadle y dejadle ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dijo Jesús? Desatadle y dejadle ir. Amén. Yo quiero que ores también por nosotros, que ores por la palabra del Señor. Para que sea Dios hablándonos en esta hermosa noche. Porque todos somos necesitados de la palabra del Señor. Jesús, le damos nuestro rostro para orar al Señor. Amén. Amatísimo Dios, que estás en gloria, que damos la gracia al Padre, porque nos has permitido estar en este lugar, para alabar y lo indicar, usando el bendito nombre del Señor. Oh Dios de la gloria, sé tú usando a mi hermano, Dios de la gloria. Que seas tú, para el Señor hablándonos en el Señor de la gloria. Que el bendito nombre, pongas un chifón y sentidos en tus labios, para que Él sea expresando palabra, Dios de la gloria. Amatísimo Dios, te damos la honra, la gloria a ti, Padre, porque tú te la mereces, tú te la gloria. Y que en el nombre, por eso de Jesús, que tu palabra llegue a cada corazón. Que el Espíritu Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios, sea derrabada en este lugar, Dios de Jesús. Y que Dios te damos la honra, la gloria, la honra a ti, Padre. Gracias, siempre tu santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, siempre tu santo de Dios. Amén. Y amén. A su nombre. Y el pastor me decía, ahí estábamos nosotros por medio de un chat, y él me decía, es una campaña de salvación. Wow, dije yo, es uno mío. Aleluya. Porque es hermoso cuando hablamos del poder de Dios, de lo que Él puede hacer en su vida y en la mía. Es maravilloso. El pensamiento de esta noche, libre de toda altadura, por el poder de Jesucristo. ¿Cuál es el pensamiento? Libre de toda altadura, por el poder del Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. Usted y yo ya leímos lo que dice el libro de Juan. Y sobre todas las cosas, nos llama la atención algo extraordinario que pasó aquí. Un hombre que Jesús amaba, un hombre que Jesús tenía un sentimiento cercano hacia Él, había fallecido. Usted y yo ya sabemos, en verdad, ya conocemos bien directamente, qué fue lo que sucedió con Lázaro. ¿Verdad que sí? Todos conocemos qué sucedió con Lázaro. Lázaro había muerto, pero lo que nosotros nos llama la atención, Jesús tiene un encuentro directamente, con el enemigo más grande del ser humano, no con la parte espiritual, sino con el enemigo más grande del ser humano, que es la muerte. Pero sobre todas las cosas, en el pensamiento judío, la persona que fallecía, según su pensamiento, dice que el alma permanecía por tres días, a la par del muerto, según el pensamiento judío. Pero que si después del tercer día, el alma no buscaba el cuerpo, quiere decir que no había esperanza para el hombre, en el pensamiento judío. Pero sabe una cosa, Jesús llega el cuarto día, donde el pensamiento judío decía, que no había esperanza, y el cuarto día llegó la esperanza, que se llama, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando no hay esperanza, siempre aparece alguien, que se llama Jesucristo, el Rey del Rey, y Señor de los señores. Donde no hay vida, aparece Jesucristo, para darnos vida, vida, y vida en abundancia. El hombre tenía cuatro días de ver muerto, el pensamiento judío, la ideología, la tradición judía, decía que al tercer día, el alma podía regresar al cuerpo. Se fue una tradición judía, pero no pasó nada antes el día, y entonces el pensamiento, su tradición dice, no hay esperanza para ese hombre. Pero Jesús dijo, quiten la piedra, porque yo no engaño, soy el áfilo medio principiario. Jesús dijo, quiten la piedra, porque quien está delante de ustedes, es el autónomo, el consumador de la vida, su nombre es Jesús de Nazaret, lo que el hombre no puede hacer, Cristo no puede hacer, lo que el hombre no puede construir, Cristo no puede construir, lo que el hombre no puede salvar, hay un Cristo que sí lo puede salvar, hay lucha. Y sobre de eso se fue Jesucristo, y sobre de eso, adoptó Jesucristo. El hombre estaba muerto, el hombre estaba muerto, no tenía vida, pero ahí estaba la vida presente, Jesucristo el Hijo de Dios. El hombre no tenía esperanza, para la tradición judía, pero Jesucristo demostró, que él tenía poder absoluto, aún sobre la muerte. Aleluya, ¿cuánto crees en eso? Él tiene poder absoluto, aún en la muerte. Eso de entender, que nada ni nadie, a usted y a mí, no puede atar, para bendecir, y exaltar al Rey de Reyes, y Señor de los señores. Nada ni nadie puede quitar, lo que Dios puso en tu vida, nada ni nadie puede quitar, lo que Dios impuso, para tu honra y para tu gloria, ¿sabe lo que es? Un bendito, un bendito donador, que bendice, que exalta, a aquel que quita a ir a por los siglos de los siglos. No hay esperanza, para el ser humano, Cristo es la esperanza. Escúchese bien, pero yo escuché, pastor, Lázaro le dijo, Jesús le dijo, Lázaro, perdón, ven fuera, pero Lázaro, no estaba vivo, tenía atados sus pies, tenía atadas sus manos, también tenía un lienzo en su cara, no podía ver, no podía ver, pero donde está el Espíritu de Dios, allí, libertad, no sé si entendió eso, Él no podía caminar, Él no podía hablar, no podía ver, Él tuvo que decirle, desáldele y déjela ir, ¿entendió eso? nada ni nadie puede directamente detener lo que Dios dispuso para ti, en nombre de Jesús, lo que es tuyo, es tu hijo, porque Dios te lo doy para su honra y para su gloria, somos llamados hijos, donde no éramos hijos, a los suyos vivos, a los suyos le recibieron, y a todo aquel que le recibió, le dio autoridad, derecho de ser llamados, hijos de Dios, donde no éramos, hoy somos hijos, donde no teníamos esperanza, hoy tenemos la esperanza, Jesús Cristo, el Hijo de Dios, porque no entendemos, como siendo pecador, Cristo vino a morir por nosotros, ¿sí o no? Amor incomprensible, amor extraordinario, soberano, Jesucristo, el hombre no tenía esperanza, pero llegó la esperanza, Jesucristo, el Hijo de Dios, para él no hay nada imposible, lo que es imposible, para ser un don aquí en la tierra, él todo lo puede, esto es lo que demostró, en esa parte de mi boca, que nada ni nadie puede hacer, lo que Cristo puede hacer, imagínese usted cuerpo, científicamente, después de 24 horas, comienza el tiro de la acción, a perder todo, y ahí en cuatro días, hermanos, mil o cuatro días, ya estaba bastante, tremendo de horror, ¿sí o no? Pero ¿sabe la cosa? Ante el poder del Rey, del Rey y Señor de los señores, nada puede, en todo lo puede hacer, la sangre no estaba viva, le dio vida a Jesucristo, los tentones no darían vida, Jesucristo le dio vida, porque para él no hay nada imposible, en otras palabras, usted y yo estamos marcados, para bendecir el nombre del Señor, y a los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a Él, no algunas todas, no algunas todas, ¿cuánto comimos hoy? Amén, ¿cuánto desayunamos hoy? Amén, ¿es lo que sí? Porque eso no sucede, porque eso es de gracia, en su misericordia, en su corazón, eso es de gracia, en el amor del Señor Jesucristo, y sobre todas las cosas, en este pensamiento, de Juan me llama mucho la atención, porque Jesús tuvo que llamar, por su nombre a Lázaro, porque Jesús lo tuvo por llamar, por su nombre, ¿sabe por qué? porque de Él, porque de Él van a poder, y si no lo hubiera llamado, por su nombre, habrá resultado mucho, por el poder, y la gloria, del Rey, del Rey y de Dios, de los señores, pero era una autoridad, solo para alguien, para Lázaro, ya no había nada más, que hacer por ese hombre, después de cuatro días, pero sí llegó, con Jesucristo el Hijo de Dios, y la piedra suele movida, y el hombre resucitó, ¿sabe por qué? porque Jesucristo, es el Rey de Reyes, y el Señor de los señores, porque es el todo poderoso, el único que todo lo puede, soberano sobre todas las cosas, su nombre es su de la sangre, ¡Aleluya! Habrá que imposible, por Dios, el pensamiento de nuestro Dios, sabe cuál es, que usted y yo, sea muy libre, para la alabanza de su nombre, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay que inventar, nos encontramos, a un Pablo y a un siglo, en el de hecho, en el capítulo 16, su cuerpo estaba preso, estaban hasta el seco, alabanzor y el calabozo, según dice la Biblia, los azotaron, corporalmente estaban golpeados, pero algo se escuchó en medianoche, algo comenzó a acontecer a medianoche, la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar al Rey del Rey, y señores los señores, y algo sucedió, algo comenzó a moverse, algo comenzó a sacudirse, tan fácil, que en la pared de conocimiento, comenzaron a sacudirse, y ellos fueron libres, con el poder de Jesucristo, es que nada ni nadie puede tener, lo que Dios puso en ti, porque somos libres, para su hombre, para su madre, y ellos estaban presos, pero corporalmente, pero su espíritu, tenía entendimiento, de que tenía que adorar al Rey del Rey, y comienzan a exaltar a Jesucristo, el Hijo de Dios, estaban seguros, donde no hay esperanza, hay desesperanza, porque cuando alguien tiene vida, hay que disfrutar de esa olvidación, pero cuando alguien está muerto, ¿qué va a disfrutar? y lo más importante, que usted y yo tenemos vida, disfrutemos la de Jesucristo, mi Hijo de Dios, Él ha sido bueno, para con nosotros, diga conmigo, Él ha sido bueno, para conmigo, Él ha sido bueno, para conmigo, no tengo nada, que reprocharle, a mi de reyes, Señor, solo tengo que darle gracia, por su amor, y por su misericordia, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia, que después de los cuatro días, yo volví a Jesús, al sepulcro, y la piedra fue una movida, pero algo que me llama la atención, en todo esto, es lo siguiente, la atadura, no cambia quien es usted, gracias, la atadura, no cambia quien es usted, la atadura sabe lo que hace, impide lo que usted puede hacer, eso es lo que hace la atadura, la atadura no cambia quien es, José de Álvarez, atado siempre José de Álvarez, Lázaro era siempre Lázaro, atado siempre a Lázaro, pero esa atadura, lo impedía hacer algo, y eso es lo que permite la atadura, no te deja salir de pardorar al Rey de Reyes, pero para eso apareció Cristo, para eso vino Cristo, para darnos vida, para darnos esperanza, para hacernos libres,